Ok, arranca Z, 4x4, la temática es insomnio, esto es insomnio, Z, clase de pueblo rapper, en 3, 2, 1, tiempo Insomnio, lo que digo en un TikTok, vos pasados por la joda, yo pasado por el hip hop, así es lo que empezamos, push rank que te acedió No es el insomnio, son los demonios que te dio No vas a interpretarme, tengo insomnio por pensar en mejorarme, como renovarme, insomnio de no poder dormir por querer elaborarme, y pobrez vos no podes fluir sin tener que acotarme Son cosas de cálculo, son cosas de cálculo, lo que pasa que estoy muy drogado y estoy sonámbulo, guacho no lo entiende que estoy calculando y jugando en el partido, yo lo defino, a mi importe estero ser vivo Te rompo la rótula por rapear tan feo, yo estoy de sonámbulo por la fórmula de rapeo, así que se van los dos en un guapeo, no lo hago una canción, es un soneto con respeto y lo veo Es verdad, pero me parece que están perdidos, están sonámbulos, entonces no tienen insomnio, están dormidos, no entendés que no estás casando como se maneja, no podés dormir porque está compleja mis ideas, saber que a vos te cree, por eso te noquea Te das cuenta que lo que estás rapeando no te está dando cuenta de lo que estás hablando, porque cuando yo rapeo te das cuenta que estoy sonando, lo que pasa es que pensaba que estabas soñando, pero lo que hago es el rap, lo que siempre hago, siempre preguntando ¡Tiempo! Jurado, a la cuenta es... ¡Tres, dos, uno! Ok, hay réplica entre ellos, dos, fuerte aplauso para Vicar y... ¡Tiempo! El que está borrando ahí. ¡Tiempo! Cuatro con cuatro, dos entradas libres. Te brasa. ¡Tiempo, amigo! ¡Pero una mano arriba! ¡Ah, le echen para los política! ¡Dale! ¡Pierre el franco! ¡Luego Rafe ché! ¡Dale, se lo va a concentrar! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Si te voy a poder explicar cómo te faltan peños, si tienes insomnio es porque te faltan sueños, para poder llegar, para poder asimilar algo. Pobre demonio, él te va a abrir la pupila por no poder tener el cálculo, yo sé bien lo que valgo En las improvisaciones lo voy a dejar muerto Tengo amonestaciones por soñar despierto Así es como la cuento, de ralco de los cuencos No es un cuervo, soy un ciervo, de ese vermo, estamos, ok Y así no vas a cazarlos, soñar despierto pero no puedes dormir por no saber realizarlos Entonces no vas a poder cazarlos, pobre demonio, te estás amaestrando Quería dormir pero no te sale, pobre demonio, estás recalculando Yo si realizo algo sin el que no improvisa, realizo mi sueño y tu cuerpo muerto, lo recalco con prisa No sabía mi excusa, como un estima, yo no quiero firmar y mientras usted me dice que me salve ¡Tiempo! Cuenta conmigo a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pásase!